Voy a dividir el público, ¿ok? Por este lado va a empezar a cantar conmigo Voy a dividir el público, ¿ok? Por este lado va a empezar a cantar conmigo Voy a dividir el público, ¿ok? Por este lado va a empezar a cantar conmigo Voy a dividir el público, ¿ok? Por este lado va a empezar a cantar conmigo Voy a dividir el público, ¿ok? Por este lado va a empezar a cantar conmigo Voy a dividir el público, ¿ok? Por este lado va a empezar a cantar conmigo Voy a dividir el público, ¿ok? Por este lado va a empezar a cantar conmigo Voy a dividir el público, ¿ok? Por este lado va a empezar a cantar conmigo